Las noches urbineras tomaron por asalto los días 25 y 26 de diciembre del presente año 2021 los alrededores del Estadio Calisto García de nuestra ciudad capital. Presentes más de 20 unidades y 10 de la empresa provincial de alojamiento y gastronomía, así como de otras dependencias. Un esfuerzo de las autoridades del territorio para darle al pueblo urbinerio un lugar donde pasar un rato agradable con su familia. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Holguín se dieron cita en el lugar. El miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en esta parte del país, ante la inquietud de la población sobre los altos precios de lo que se ofertaba, sugirió. Un peso que le bajemos al producto es una ayuda que le damos también al consumidor. Realmente nuestro pueblo necesita aún más ofertas, pero no ocultemos nuestras limitaciones. Son tiempos difíciles, pero no de derrotas. A los holguineros les nace el optimismo. Muy buena oferta. Bueno, con todas las personas, con lo que se ha hablado en el Congreso, creo que vamos a tener buenas expectativas. Al menos va a haber regulaciones de los precios, la población se va a sentir bien. ¿Y el deporte, nuestro béisbol, el dinero? No, en este año somos campeones. Tenemos un equipo en las manos del Torpico Hernández, que hoy, por hoy, el pueblo los aplaude, con todas las gestiones que está haciendo con el equipo. Paz, felicidad, tranquilidad para la familia. El 2021 fue un año difícil, pero vamos a seguir luchando y para adelante. Secretario, ¿algún mensaje especial para el pueblo guinero? Bueno, yo creo que el principal mensaje es, en primer lugar, la felicitación. Este no hay duda alguna de que ha sido un año muy duro para toda Cuba, pero en particular para el pueblo guinero. Un año en el que hemos registrado las cifras más altas de contagiados, de fallecidos. Y eso, como quiera, deja una huella que es imborrable en el tiempo. Y eso sabemos que lo ha sufrido, y lo sufre, y lo sufrirá el pueblo guinero. Pero, por otro lado, también hay que decir que ha sido un año en el que el pueblo guinero ha trabajado muy duro. Y ha sido un año que, ¿por qué no verle la parte positiva y decir que ha sido también un año de victoria? Desde Holguín, Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.